Recetas fáciles para tu coca parte 3 Y este almuerzo es de las cosas más deliciosas que vas a encontrar Cortamos una pechuga en cubos medianos y esto lo vamos a llevar a sofreír Agregamos un poco de aceite de oliva Ya con el aceite bien caliente esto lo vamos a sofreír hasta que nos queden bien dorados todos los cubitos Agregamos mostaza, bastante y suficiente salsa negra Agregamos pimienta Ya con la pimienta terminamos con un poquito de sal y ahora sí vamos a agregar nuestra crema de leche Más o menos fue como una taza y vamos a terminar con suficiente queso parmesano Y unas lonjas de queso mozzarella que esto nos va a ayudar a que la cremosidad aumente muchísimo más Mezclamos bien y esto lo vamos a reservar y vamos a empezar a hacer un arrocito Vamos a hacer un arroz verde Cilantro Cebollín Agregamos la cantidad de agua que se va a llevar el arroz y esto lo vamos a licuar muy bien Ponemos nuestro caldero al fogón y ahora sí vamos a colar esa agua que licuamos Yo por lo general lo hago así Si tú no lo quieres colar también es decisión tuya Agregamos el arroz suficiente Puntico de sal, también punto de aceite Y esto lo vamos a llevar a secar para poderlo tapar y que nos quede un arrocito suelto Para este almuerzo vamos a hacer una ensalada bien fresca Este es el tipo de ensalada que no falla Aguacate, tomate y bastante cebolla Partimos en cubitos pequeños Lo mismo vamos a hacer con la cebolla para que esto nos quede bien sabroso Recuerda que la cantidad es a gusto propio Terminamos con cebollita morada Y ya para terminar de sazonar esta belleza de ensalada vamos a agregarle suficiente sal Ojo no te vayas a pasar bastante pimienta Y lo que no nos puede faltar aquí es un buen chorro de limón Tú mezcla bien si lo quieres terminar como un guacamole adelante pero así queda sabroso Y aquí ya tenemos una ensalada bien fresca para que lo metas a la nevera apenas llegues al trabajo A mí no me puede faltar suficiente pimienta así que ya sabes Ya teniendo todo esto listo vamos a empezar a emplatar la belleza El plato principal suficiente arroz verde Ese pollito cremoso que yo sé que te van a envidiar cuando abras la coca Y bueno aquí tienes una idea la tercera y es muy buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!